que pasa cracks seguramente si te digo que venimos de los peces no te lo vas a creer es lógico quien pensará esa movida pues fíjate que muchos la apoyan sí sí como lo oyes ya que todo ser vivo según cuentan proviene del mar pero bueno la cosa es que sí que es verdad que existen muchos peces los cuales tienen muchos rasgos humanos y que cuando te los presente te van a dejar totalmente impactado te lo digo de verdad a ver si podemos llegar a los 5000 likes en este vídeo todos sean por los peces con cara de humanos y ahora sí dejémonos de rollos al lío se acerca la navidad época de fiestas y qué mejor que hacer un mega sorteo para ello que va a durar todo el mes de diciembre pues sí así va a ser si quieres ganar una fabulosa playstation 4 pro con dos increíbles juegos aparte de decenas y decenas de tarjetas google play y amazon de 50 y 100 dólares que estaré sorteando sólo debes suscribirte al canal y activar la campanita darle like a este vídeo y es que cada 500 likes daré un nuevo regalo extra y comentar por abajo ya que cuanto más comentes más posibilidades de ganar un premio vas a tener los ganadores serán contactados por privado a través de twitter youtube y facebook así que mucha suerte vamos pues con los 5 peces reales con rasgos humanos empecemos número 5 abrimos con el infame pez paku y digo infame porque es conocido como el devorador de testículos así que imagínate si tiene bien merecido el mote sobra decir que si te encuentras con uno huyas y no mires atrás pero bueno no creo que te dé tiempo siquiera a verlo venir total como ya te habrás dado cuenta este pez tiene una dentadura humana excelente algo que ha asombrado a científicos y expertos cosa que ha hecho que se merezca entrar en este top que sepas que el pez paku es conocido como paku bepa paku o mileus paku habita en aguas dulces pertenece a la familia de los carácidos y puedes encontrártelo con suma facilidad en aguas dulces de sudamérica principalmente en los ríos amazónicos así que cuidado a este pez le encanta el hábitat tropical sobre todo las temperaturas que rondan los 28 grados centígrados y su carne es muy sabrosa según aquellos que la han probado que yo ya te digo que el hecho de tener dentadura humana me hace que ni loco lo pruebe nunca pero vamos ni por asomo ¿tú qué dices? ¿lo probarías? Número 4 Hace algún tiempo en las redes empezó a aparecer la foto de un ser humanoide que fue encontrado en el mar todo el mundo llegó a pensar que se trataba de un ser de otro planeta o un humanoide extraño pero la verdad es otra estos seres no eran más que un tipo de pez una mantarraya la cual tiene rasgos que podrían ser sacados de una historia de terror en la que seres humanoides extraños atacan a la población pero ojo déjame decirte que este tipo de mantarrayas son reales pero a base de bien aunque no se tratan de ningún ser abismal o algo de otro mundo sino que la nariz de estos seres y su boca visto desde abajo nos hace creer que tienen una cara de humano enfadado con cuerpo extraterrestre pero no es más que eso mismo un pez actualmente se siguen estudiando estas mantarrayas ya que científicos y expertos están atónitos de su similitud tan bestia y exagerada con el ser humano pero ya ves no es de extrañar estos raros hallazgos porque cada mes se descubren nuevas especies animales sobre todo marinas Número 3 Pez Gota ¿Qué decir de este pescado? Pues bien poco ya que la de memes que se ha llevado y lo de movidas que ha protagonizado en la red lo han convertido quizá en el pez más famoso de este siglo yo que sé, por decir algo creo que no hay que decir que su cara se parece a la de una persona anciana bien decrépita vamos eso incluso alguien con la mayor miopía del mundo lo podría decir y si no te pasa pues creo que tienes un grave problema en fin no iba a comentar nada acerca del pez Gota porque creo que bastante tiene el pez con lo suyo como para hacerle bullying de esa forma pero bueno el pez Gota es también conocido como pez borrón o blobfish y es una especie de pez osteictio que habita en aguas profundas de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda y en 2003 fue elegido como el animal más feo del mundo así que ya ves que lo que le ha caído a este pobre animal no es poco pero bueno por lo menos tiene más fama que más de uno que yo me sé ¿qué cojones? Número 2 una vez más las redes fueron inundadas y aprovechando el caso de los mantarraya extraterrestres para dar paso a un pez de rostro totalmente humano hablamos del famoso pez de cara humana sí, sí, muy original por todas partes pudimos ver personas que compartían tanto por Facebook, Youtube o Whatsapp la imagen de este pez alegando que era un tipo de pez encontrado en las profundidades de la fosa de las Marianas ya sabes el lugar marino más profundo del mundo el cual cuenta con más de 11 kilómetros de profundidad pues ese total que pasaron años de incertidumbre hasta que el autor salió a la luz y es que este pez unido a muchos peces y otros seres abominables más fueron creados por el artista Juan Cabana quien los vende en su página web así que si eres de aquellas personas que vio este pez de cara humana y también cayó en la trampa pues no temas ya que el dinosaurio de los tops te ha desmentido esta movida ahora corre la voz sobre esto compartiendo el vídeo pero hazlo eh número uno quizá nunca hayas visto un ajolote pero es algo como esto y es que piensa que tiene más en común con nosotros de lo que crees ya te lo digo yo que si que si hombre esta especie de pez anfibio vive en el sistema lacustre del valle de México teniendo una gran repercusión e influencia en la cultura mexicana total que si ves a esta mezcla entre pez y anfibio seguro no veas algo extraño pero yo te lo voy a decir y es que el tono de su piel rosado y el hecho que tenga brazos y piernas con un sistema muscular similar al nuestro hace que sea un increíble animal con rasgos humanos fíjate si es tan así lo que te estoy contando que incluso el ajolote tiene 5 dedos en sus patas traseras vamos como nosotros ¿no te parece increíble esta movida? porque a mí al menos si me lo parece pero bueno dejemos el vídeo por aquí aunque no sin antes quiero que pares este vídeo y comentes por abajo cuál de estos 5 peces te ha sorprendido más y por qué quisiera leer tu opinión y vuelvo a decir a ver si llegamos a los 5000 likes macho que se note vuestro apoyo bueno y bueno sobre todo compartir este vídeo suscribiros y activar la campanita y esas cosas tan chulas que sólo un auténtico rexiano hace un abrazo y hasta la próxima crack suscríbete su ¡Gracias!